Extraído de poetos duetos Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén Mosquito noctámbulo Mosquito de pertinaz aleteo Con tu ensordecedora trompetilla Libas por la empanada y la tortilla Provocando, es normal Un gran mosqueo En las noches te oigo y no te veo Enzarzados en nocturna rencilla Eres paladín en corte y villa Perturbando las preces de Morfeo Chupas de mi ser y hasta mi entraña Con tu áureo zumbido diminuto Arremetes contra mi piel con saña No me dejas tranquilo ni un minuto Intento luchar contra ti con maña Mas siempre vence tu avijón irsuto